Nació de ti Buscando una canción que nos uniera Y hoy sé que es cruel Brutal quizá el castigo que te doy Hoy sin palabras esta música va a herirte Donde quiera que la escuche tu traición La noche más absurda, el día más triste Cuando estés riendo, cuando llore la ilusión Perdóname si eres mío ¿Quién quiso castigarte al fin? Si hay llantos que puedes perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio que abre herida de una historia Son suplicios Son memorias Cuanto cherido en mi dolor Andarás cada vez que oigas esta canción Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio que abre herida de una historia Son suplicios Son suplicios Son memorias Cuanto cherido en mi dolor Se alzadas cada vez que oigas esta canción Se alzadas cada vez que oigas esta canción Se alzadas cada vez que oigas esta canción Son suplicios Son suplicios Son suplicios Son suplicios Son suplicios Son suplicios